Sin duda, hoy llenos de satisfacción, muy complacidos de llegar a esta institución IRRA acá en el municipio de Quinchía, Rizaralda, demostrando una vez más cómo, con hechos y resultados, somos un gobierno que le hemos cumplido a las regiones de Colombia. Estamos muy contentos en este gran esfuerzo que hiciera el gobierno nacional y el gobierno departamental para entregar colegios de una envergadura como el que hoy se entrega en el corregimiento de IRRA. Y de esta manera le podemos seguir contando al país que vamos ya en 275 colegios entregados por el gobierno del presidente Iván Duque y seguiremos garantizando más ambientes para el aprendizaje en el resto del país. Se le puede decir a la ruralidad colombiana que sí es posible hacer mega obras en la zona rural de los departamentos de Colombia. Para que nuestra comunidad estudiantil, nuestros docentes lleguen a metas mucho mayores a las que tenemos ahora, con este inmenso colegio que se merecen los estudiantes y la comunidad de IRRA. Si usted ve, los niños están felices y si un niño es feliz, aprende más rápido. Lo que más nos gusta de este nuevo colegio son los salones, porque son muy amplios. Estoy contenta con mi nuevo colegio. Me encanta mi nuevo colegio. ¡Me gusta mi colegio!